Hola, la administración de medicamentos es una actividad usual en pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos. Las incompatibilidades medicamentosas aparecen como un problema serio y frecuente. Por tal razón, es importante conocer cómo lidiar y hacer frente a estas situaciones. Uno de los talleres a realizarse en el XX Congreso Internacional de la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos. Abordará el tema Estrategias de Prevención de Incompatibilidad entre Medicamentos, impartido por el químico farmacobiólogo César Augusto Sánchez Solís. El Congreso se llevará a cabo del 25 al 27 de septiembre en la ciudad de Morelia, Michoacán, México. Informes e inscripciones en los teléfonos y correo electrónico que están apareciendo en pantalla. Iberoamérica unida por el uso seguro y racional de los medicamentos. Te esperamos, no faltes.